algunas de las inquietudes más comunes que se tienen hoy en las organizaciones sobre todo las que ya están haciendo 5 s o hicieron en algún momento de su historia 5 s se enfrentan a cosas como estas es decir no entienden que son las 5 s y yo les voy a hacer ahorita una pregunta si ustedes creen que las 5 s es un programa de orden y limpieza entonces están cometiendo un error en la conceptualización de las 5 s entonces por eso es que no les están funcionando no es un programa de orden y limpieza eso es lo que se ve dependiendo del enfoque de implantación vamos a hablar de eso después pero es importante que los directores o si tú eres un director o le vas a enseñar este vídeo a uno de tus directores los directores entiendan que las 5 s no son un programa de orden y limpieza muchos también no entienden cuáles son las diferentes condiciones o factores que permiten que tengas una implantación exitosa o no creen que es un simple programa donde das un curso todo mundo se pone a hacer auditorías encuentras áreas de oportunidad y las tienes que ejecutar pero la verdad es que va mucho más allá de esto es decir no puede ser solamente un programa y además si lo estás asociando a orden y limpieza pues se convierte justo en lo que acabo de decir y una de las maneras en las que uno se da cuenta es que cuando avisas que va a haber auditoría de evaluación el día anterior la gente estaba riendo está limpiando está acomodando cosas esto es un síntoma de que no se ha entendido que son las 5 s y que vives condiciones internas que te obstaculizan el avance de este de este programa llamado 5 s en otras organizaciones existe el challenge o el reto de que pareciera que es un programa aislado uno se da cuenta porque están preguntando y después de la quinta ese que hay hay una sexta o después hay una séptima yo he oído que hay nueve s hay más de nueve bueno si no lo estás manejando como un programa totalmente este aislado e individual y no lo tienes vinculado a un sistema de mejora continua entonces obviamente ahí hay un error en términos del concepto tienes condiciones que no te van a permitir el éxito y además pues lo tienes como un programa totalmente aislado es decir cuando hay auditorías de la de alguna norma de gestión dejas de hacer 5 s y el pretexto es dejen de hacer 5 s porque tenemos auditoría la próxima semana pues algo no está bien otro de los puntos es que no saben cómo vincular los sistemas de reconocimiento con las 5 s y por último pues la verdad es que lo han hecho varias veces y no han tenido éxito la mayoría de las de los casos del por qué no han podido con las 5 s no necesariamente es por la manera en que las hicieron sino porque nunca han tenido el apoyo de la alta dirección o tuvieron a un líder que lo apoyo mucho pero que con el tiempo pues cambiaron al director cambiaron al gerente hubo este reestructuraciones o cambios promociones y se les viene para abajo este sistema muchas organizaciones cuando quieren empezar a hacer las 5 s pues la verdad empiezan como se dice by the book o sea por un libro y entonces pues dicen primera s separar lo necesario de lo innecesario si está bien no pero qué es necesario para tu empresa y qué es innecesario para tu empresa que es necesario para una industria de alimentos que es importante para una industria de autos que es importante para una institución pública un ayuntamiento o un instituto de protección a las mujeres es decir no pueden ser los mismos criterios de lo que es necesario sin saber es más dentro de una misma empresa no es lo mismo la este de las 5 s en un almacén que en una oficina o en un área de maquinaria o en un área de producción totalmente robotizada es decir la manera en que tú tienes que traducir las 5 s en las en los criterios que todo mundo debe de aplicar para descubrir si hay o no hay mejoras pues las tenemos que tener muy claramente definidas y entonces esto lo que ayuda es por un lado que lo vamos a ver en la siguiente recomendación fortalece la rutina diaria pero en primer lugar empieza a marcar la diferencia entre lo que tienes que hacer como parte de tu trabajo y lo que se va a considerar una mejora esto es un dolor de cabeza para muchas organizaciones está bien que dicen oye pero eso que mejoró era parte del trabajo bueno sí pero es que la cultura que tiene la gente es que sólo puede declarar mejoras bajo ese sistema y por lo tanto a ti te parece que es parte del trabajo pero para la persona pues es una manera de expresar que hizo un cambio pues tendrías que tener otro tipo de modelos como el de mejoras rápidas entonces en este en este punto pues es muy importante decir muy bien qué es la primera s para tu empresa y si tienes diferentes áreas en tu empresa pues inclusive que es la primera s en el área 1 jardines área 2 pasillos áreas 3 que son fábrica fábrica o manufactura área 4 que son laboratorios área 5 que son almacenes área 6 que son tipo oficinas tienen criterios distintos en algunos lugares puedes usar más que en tape pero en la industria de alimentos no puedes usar más que en tape en las áreas de producción porque qué tal si se te van a las a los productos no puedes tener ese tipo de riesgos en sanidad pues de inocuidad entonces espero que espero ser claro en esta en esta responsabilidad nosotros pues este como es costumbre tenemos un regalo si ustedes quieren tener un ejemplo de lo que son unas listas de criterios pues pueden ustedes escribir en el chat ahora hoy yo quiero ese tríptico es gratis no no se preocupen nada más escriban en el chat para que sepamos a quién le mandamos el link de dónde está este regalo y es un ejemplo es un tríptico ahorita no lo ven completo porque está por los dos lados pero nosotros regalamos les regalamos este tríptico si así lo quieren entonces escriban en el chat ya sea en youtube ya sea en en facebook linkedin o si los están viendo aquí directamente en este webinar escriban en la lámina si nos vas a estar viendo en youtube porque ya estás viendo una grabación escríbelo en comentarios o bien escríbenos a comunidad arroba que dicen punto com comunidad arroba que dicen punto com y con muchísimo gusto te decimos dónde está no sólo este regalo sino todos los regalos que hemos dado a lo largo de todos los webinars porque muchos otros expertos también han regalado folletos libros este tips que los tenemos en nuestra página de internet entonces nada más te tenemos que decir dónde están para que tú puedas accesarlos ok entonces por favor y como ya 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 los conocemos pues ahí ustedes pónganos yo me interesa yo quiero ese típico pero bueno por ejemplo no sé que muchos dicen es que separa lo necesario de lo innecesario y luego van con las personas y dicen no puedes tener aquí pósters no puedes tener esto y dónde dice que no puedes pero no es lo mismo que decirle a una persona que no puede tener alimentos dentro de la línea de una fábrica de alimentos o sea eso es terriblemente complicado no también o no puedes poner tu mochila al lado de la troqueladora o sea por favor entonces ahí hay una corresponsabilidad de la empresa o sea la empresa también sin la gente no tiene dónde poner sus mochilas pues entonces ahí es donde entra el rol de la dirección la alta dirección tiene entonces que darse cuenta dónde existen estas mejoras y tendría que reaccionar con proyectos de la dirección para favorecer que la cultura de mejora funcione en la organización porque las personas no van a comprar su propio locker o no van a comprar una mesa o no van a comprar un librero para poner las cosas personas entonces entonces ahí es donde entran los proyectos de mejora algunos son de inversión y otros no pero son de rol gerencial o de rol directivo entonces por eso es que hay que empezar como ya lo dijimos siempre con el rol muy claro de la estructura de soporte luego está otro punto que tiene que ver con las evaluaciones no las evaluaciones pues yo creo que también normalmente lo hacemos by the book así este oye pásame los formatos porque los quiero utilizar en mi organización el más común es que todo lo quieren evaluar con el mismo formato y entonces usan el mismo formato para evaluar almacenes que para evaluar oficinas que para evaluar coches que para evaluar este autos me refiero si son camionetas o son autos de reparto o camionetas de logística refrigeradas y demás la verdad es que pues ustedes saben mejor que yo que lo que no se mide no se controla y no se puede mejorar entonces si tú vas a utilizar un checklist para evaluar lo que quieres es conocer para controlar y para poder mejorar y la mayoría de las organizaciones utiliza un checklist para ver qué calificación te sacas para que en la auditoría tengas 90% eso pues está bien no digo que esté mal pero carece de mucha madurez porque entonces no puedes alinear ese 80% de tu calificación de 5S con un objetivo de producción o con un objetivo de facturación o con un objetivo de tiempos de respuesta entonces por favor o sea hay que tener este la manera de evaluar tiene que estar en función de la de la calidad de las mejoras que se están generando en 5S y y y y y y y y Gracias.